Aquí te presento este proyecto de invernadero que hicimos de manera sencilla usando plástico para invernadero, cables y madera para tensar. Este proyecto nació porque teníamos este patio que estaba descubierto y el aire nos afectaba mucho y el agua. Bueno, ya estamos listos para montar aquí nuestro plástico de invernadero que fuimos a conseguir y conseguimos esta madera para hacer los tirantes. Para hacer los tirantes, para ponerlo aquí y luego subirlo hasta aquel lado. Vamos a hacer dos partes, vamos a hacer una acá que cubra este frente y otra que cubra esta parte que es como más cuadrada de aquí. De acuerdo, ya hemos puesto el cable. Bueno, ya pusimos la primera parte, la más grande. Se ancló aquí y allá lo vamos a anclar también, en la pared. Falta cerrar esta parte de aquí. De acuerdo, ahora tenemos que tensar todo este lado. Cerramos aquí. Y hay que fijar ahí todo eso por arriba. Listo. Lo fijamos de la orilla. Tensamos. Cerramos. Todo lo que estaba pendiente. Y así quedó ya invernaderito. Y así quedó ya invernaderito.